... Esta tarde se enciende el alumbrado extraordinario de Navidad y ahora Joaquín os dirá determinados detalles pero sí quiero avanzar determinadas reflexiones para que la gente entienda y esas cosas que se oyen también por ahí que uno también las escucha en Navidad no se alumbra Linares por capricho o porque nos guste o porque qué bonito que está o porque qué tierno, qué romántico somos o porque estéticamente gano una barbaridad Linares en ese sentido pues claro, donde más luz hay más bonito está todo y mejor el prisma de visión que eso sí, que está más bonito, sí pero es un efecto que se consigue después o de paso pues Linares está más bonito veréis, en estas fechas son muchísimas las gentes de todo nuestro entorno que vienen a Linares y que se pone atractivo por eso y que se pone porque intentamos atraer y lo que nos ahorramos en iluminación de la feria ahora quiero decirle a la gente que la razón por la que no ven un alumbrado en el paseo que es malgastarlo en la feria de agosto esos recursos los empleamos y hemos abaratado a la mitad el gasto de alumbrado extraordinario que además asciende a 58.000 euros 58.000 euros nos cuesta eso y quiero también que la gente sepa que porque claro hay hasta quien lo dice así te cruzas con gente que dice y yo lo entiendo a todo el mundo y los comprendo con toda la gente que hay con necesidad ¿por qué os gastáis en eso ese dinero? pues porque repercute mucho más y porque si no lo que hacemos es que nos encerramos todos a las 8 de la tarde en nuestras casas que lo que tiene es que consumir quien pueda permitirse lo que consuma porque le va a dar de comer a uno, a otro y a otro o por lo menos serán menos la gente que vaya a ir a la pueda ser despedido y que luego hay un montón de gente que vive de ese comercio que vive que no que no son los comerciantes que también por supuesto se negocia suyo pero la gente que trabaja en la hostelería en el comercio si es que se hace por eso no se hace graciosamente ni de una manera oye o no sabemos cuánta gente viene a visitarnos y a comprar aquí de la comarca desde Bailén hasta Sorigüela o desde Mejiba o desde la Valdepeña que vienen también a la zona esta por eso digo que no es un capricho que es sencillamente eso y otra cosa que quiero aclarar veréis esté la encendida media hora más o menos cuando dicen ¡ah! que despilfarro no, es que nos cobra lo mismo Sevillana y aún así no llegamos al tope porque sencillamente nos daría vergüenza ajena aunque no la paguemos que esté luciendo más allá de las 10 y media un día normal el alumbrado y los días los días claves pues va a estar hasta las 12 o la 1 claro nochebuena y como es natural año vieja año nuevo vamos lo que es noche vieja y es que quiero que la gente sepa esos detalles que aún así nos vamos a derrochar porque oye como nos cuesta igual llegar hasta las 11 pues no la cortaremos a las 10 y media ¿no? sí a las 10 y media a las 11 10 y media a las 11 por ahí que podríamos tenerla probablemente hasta las 12 porque eso es un tanto alzado más o menos por lo tanto pero que derrochar por derrochar cuando ya no hay nada más las calles pues tampoco y sencillamente se dan estos detalles para conocimiento de la ciudadanía y que sepan de cuando hablan o por lo menos sepan se planteen determinados comentarios espero eliminarlos con con esta información que en estos últimos cuatro años el equipo de gobierno del partido socialista este concejal de obras y servicios y el personal del servicio eléctrico del ayuntamiento de Linares hemos conseguido reducir a la mitad el importe del alumbrado de navidad no solamente la colocación de ornamentos sino también el importe a pagar de suministro a la empresa Endesa deciros que antes se colocaban 47 cuadros porque no quedaba más remedio porque las instalaciones eran precarias se ha ido trabajando en estos últimos cuatro años hasta conseguir colocar solamente cuatro cuadros para todo el alumbrado de navidad eso que conlleva conlleva a un ahorro de aproximadamente 20.000 euros en el suministro eléctrico que estamos hablando de mucho dinero en los tiempos que estamos es una de las muestras más que este equipo de gobierno trabaja trabaja en los tiempos que estamos para ahorrar economizar ser austero y poder gastar ese dinero en otras necesidades si fuese así así que este año como novedades como novedades todo el mundo sabe que en la calle Puente calle La Virgen se colocaban unos ornamentos que eran esas tiras verdes que eran con lámparas incandescentes consumían muchísimo pues este año va todo de led también y totalmente renovado y alumbrado una gestión que ha hecho este equipo de gobierno pues con la empresa que suministra también este material y que coloca este material antes el ayuntamiento tenía que poner todo el cable las fichas de conexión pues hemos conseguido reducir todos esos gastos hasta ese 50% y es real es real que es un 50% de ahorro que es mucho dinero y si estamos hablando que cuesta 58.000 euros pues todo el mundo si le suma el 50% sabrá lo que costaba antes eso es un trabajo de verdad que se viene realizando en estos últimos años y es que no no puede ser de otra manera no puede ser de otra manera y ojo sin ayuda de nadie nosotros nosotros a piñón fijo todos los días trabajando imaginando ideando para que esto vaya costando cada vez menos digo sin ayuda de nadie porque como bien ha dicho antes el alcalde las comisiones algunos ni se enteran de lo que está hablando y cuando llegan y te preguntan y esto y esto y esto pues esto es que como tú no echas una mano y nadie echa una mano aquí nadie aporta nada tiene que ser a piñón fijo pero los que sí están enterados como decía el alcalde son los vecinos y vecinas de Linares que lo saben de primera mano porque están en todas las comisiones y la federación de vecinos tiene conocimiento de este importe tiene conocimiento de lo que se va a poner de lo que no se va a poner lo tiene todo no se enteran los que no quieren enterarse así que si tenéis alguna pregunta con respecto al alumbrado de Navidad esta tarde lo que sí os digo es que cuando se encienda la verdad que va a causar una buena sensación porque bueno habrá quien no le guste está claro como todo pero que hemos hecho un esfuerzo muy grande y con menos dinero ponemos más cada año el horario de encendido desde hoy será desde las 6 de la tarde hasta entre las 10 y media y las 11 puede ser las 11 menos 20 puede ser las 11 menos cuarto ¿por qué? porque los relojes lógicamente ajustarlos al segundo es imposible pero que entre las 10 y media y las 11 y los días claves que son 24 25 31 1 y la noche de reyes día 5 estarán hasta la 1 de la madrugada y como bien ha dicho el alcalde antes es un tanto alzado que también hemos conseguido con Endesa que da igual tenerlo como si lo queremos tener las 24 horas del día encendido o sea que el coste no va a ser mayor a 7.800 euros y lo puedo dar los datos porque así luego las facturas las puede ver todo el mundo 7.800 euros por toda la navidad cuando antes se pagaba por ese número de cuadros inmenso que se colocaba y por las instalaciones que había pues entre 27 y 30.000 euros creo que es un ahorro considerable que es un trabajo que la gente tiene que tener en cuenta que la gente tiene que agradecer y que bueno que no estamos aquí tampoco para que no agradezcan nada pero si estamos para lógicamente no malgastar el dinero y darle 300.000 bocados a un cañamón que es lo que se suele decir por lidar no malgastar el dinero